Hola, buenas noches. Bueno, este es un nuevo programa que hemos dado a llamar jueces para tocar temas de actualidad, temas judiciales, temas políticos que incluyan política judicial y sobre todo explicarle a la gente con letra clara qué es lo que hacemos los jueces, cómo nos manejamos, explicar nuestras sentencias, pero con una particularidad, que la gente no usamos terminología rara, ni usamos el latín, ni mucho menos, sino que... Ni tecnicismo, sino lenguaje llano. Es más, hay recomendaciones de los tribunales superiores hacia todos los jueces, todos ustedes, para que escriban de esa manera. Quien está hablando es mi colega Quique Russo, quien me va a acompañar en este programa, y estamos con la presencia del doctor Ricardo Maidano. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Presidente del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que va a estar con nosotros y vamos a charlar justamente del tema del Tribunal de Casación. ¿Qué es el Tribunal de Casación? ¿Para qué sirve? Ahora vamos a decir, con un identiquid, nos vamos a presentar y vamos a decir quiénes somos nosotros y quiénes conducimos este programa. Vamos a tener que chequear alguna data que hay, porque yo fui engañado por la producción, porque me pidieron algunos datos de color, y veo que usted lo hizo muy formal, salvo que la palabra gloriosa que... ¿Fue a la cancha usted o... Quique, acá me pregunta... No, no, ayer, ayer fue la cancha, ayer. Claro, tienen... Yo fui, yo fui a la cancha, yo fui a la cancha, sí. No, yo no pude porque estaba trabajando de esto. Nosotros tenemos 11 puntos y ustedes tienen 2, pero no importa. Estaba grabando Justicia en primera. Bueno, ahí tenemos el identiquid, vamos. Bien, pincha, mirá, ahí estamos. Este es pincha, sí, una excusa tremenda. Bien. ¿Jugado? Tremendo, tremendo. ¿Tetra campeón? No, tremendamente espantosa, lo prefiero. Muy buena foto, ahí estoy con mi nieto. Sí. Estamos con mi nieto Román, que también está jugando al básquet. Sí, ahora tenemos una duda. La producción me pregunta que lo interrogue sobre... De la edad que parezco mero. No, ¿dónde juega el básquet? No, yo pensé que de la edad que parezco mero. Juego al básquet, jugué toda la vida al básquet. Y es más, voy a traer filmaciones porque próximamente vamos a jugar las Olimpíadas... Y acá me dice que no le creen. De las asociaciones de magistrados de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata. Me dice que no le creen que juega el básquet. O la selección de La Plata. No, no, no. Vamos a traer imágenes sobre mis volcadas en esos partidos. Claro que soy bueno. Acá el doctor Maidana me acaba de decir que quiere ver evidencia. Sí, 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 vamos a traer filmaciones. Doctor Maidana quiere evidencia. Y si quiere entrar en una pelota, agua. Las pruebas hablan. Bueno, vamos, Quique, a charlar un poquito con nuestro invitado, el doctor Ricardo Maidana. Bueno, vamos con la hora y adelante. Salió, ¿no? Bueno, doctor Maidana, primero me gustaría que le explique a la gente para que la gente comprenda qué es el Tribunal de Casación. ¿En qué entiende el Tribunal de Casación? Cómo no. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Doctor Violini, doctor Russo. El Tribunal de Casación es el máximo tribunal penal de la provincia, especializado. Y por ser provincial, controla en caso de recursos de casación todas las sentencias criminales las más graves de la provincia. Si hablamos de fútbol, ya que estamos hablando de fútbol, sería si un juicio es un partido de fútbol, casación viene a ser como el VAR, que revisa si está bien hecho el gol, si ganó bien un equipo o ganó bien el otro. Con la particularidad que, como es un órgano provincial, interviene en toda la provincia. Y acá viene el tema que la provincia, como es de público conocimiento, es una provincia con una gran conflictividad, todavía cada vez mayor, las cuestiones de inseguridad, mayor violencia, cuestiones de desigualdad, que repercuten en que hay más causas penales. Entonces, casación interviene, y de hecho hemos intervenido en causas muy resonantes, para que la gente se acuerde, Carrascoza, acá el doctor Villeneuve fue autor del voto, causa Candela, me tocó a mí intervenir, Lagostena, causa del Departamento Judicial de Loma de Zamora, entre tantos otros. Entonces, estos casos conflictivos, casos resonantes, pasan por casación que efectúa ese control, es un control constitucional, para que se entiendan. ¿Qué caso les pareció a ustedes el más importante, el más impactante que les haya pasado por casación? ¿El caso Candela? Y a mí, eso es un poco arbitrario, eso depende, por ahí, impactante de lo mediático. Sí, Candela fue una causa, me parece, importante, trascendente. Después, muchas cuestiones, digamos, jurídicas para tratar. A mí me tocó mucho una causa, se llama Reina Marás, una causa del Departamento Judicial de Quilmes, que fue condenada, una quechua, y gran parte del proceso no tuvo traductor, se afectaron sus derechos y además no se analizó su realidad de otra cultura. También fue una oportunidad de decir cosas que provienen de nuestra Constitución Nacional, adoptar esa perspectiva de género o perspectiva multicultural. Y la posibilidad de estar en casación, por ser un tribunal único, provincial, nos obliga a poner en agenda temas que importan a la sociedad, que tengan que ver con la demanda, por la realidad. Entonces nosotros tenemos una agenda fuerte en género, hemos tenido sentencias importantes en materia de género. Y en materia de jurados, en la Provincia de Buenos Aires, se ha implementado con mucho éxito, desde el año 2015 en la provincia, ya hay más de 700 jurados más o menos, es un ejemplo incluso internacional. Desde ya, y esto en materia constitucional, temas de control a la actividad de las fuerzas de seguridad, temas de alianamiento, requisas. Y también, con respecto a los jóvenes en conflicto con la ley. En ese punto, quería pasar o comunicar, esta semana nosotros en la sala, con el doctor Cardal, mi compañero de sala, resolvimos un habeas corpus colectivo del Departamento Judicial de Dolores, donde resolvimos que es inaplicable la posibilidad de usar la herramienta de versión de identidad cuando se trata de los jóvenes. Como ustedes saben, la policía tiene una facultad, por la ley de policía, de interceptar a la gente, para averiguar su identidad. Bueno, cuando son jóvenes, no. No. Porque están en conflicto con la ley específica del fuero. La ley de menores. Exactamente. Que los protege. No pueden, salvo que haya una orden de restricción. Hay fines específicos tendientes a fomentar el sentido de dignidad, la reinserción del joven, dar las herramientas, complementar y poder volver a la sociedad. Y justamente esta posibilidad de la policía de ir a ver en qué andan, una herramienta muy propia del proceso, me parece, a otra época, contra bien esto, ¿no? Disculpe que lo interrumpa, es interesante este fallo, bueno, se aplica en una causa en dolores, pero es un habeas corpus colectivo. Ahora, aquí, ¿esto se puede llegar a aplicar en todos los casos que se prohíba definitivamente? Sí, sí, como usted sabe, doctor, tiene valor para el caso, pero como dato, obviamente, deberían repicarse en otras causas en el futuro. Y la misma policía ya debe ser enterada de que está este fallo tan importante. Nosotros en la sala habíamos sacado, con respecto a Mar del Plata, que era común que se interceptaban a personas que tenían estuficientes para consumo personal, y habitualmente el gran porcentaje de detenciones eran por ese motivo, y declaramos que no lo podían hacer, hicimos lugar a los cuerpos en el departamento de Mar del Plata. Doctor, antes de, no lo quiero interrumpir, pero para acotar alguna idea. Nosotros tenemos, como usted decía, que el Tribunal de Casación es la máxima autoridad penal en la provincia de Buenos Aires. Interviene en los 19 departamentos judiciales de la provincia y hoy por hoy tenemos 3 jueces menos, o sea, hay una sala totalmente desintegrada, que es la sala 6, y hay otra sala, que es la sala 5, que también está desintegrada, y que la vamos cubriendo distintos jueces, nos vamos haciendo cargo de esa sala para no dejar dos salas sin recibir causas. Ahora bien, sin perjuicio de esto que nosotros ya estamos hablando, nos faltan 4 jueces entonces, sin perjuicio de lo que estamos comentando, la casación, ¿está al día en las causas? Gracias por la pregunta, porque nos ayuda. Estamos promedio sacando sentencias definitivas, o sea, cuando son condenas a absoluciones, en un plazo de 6 meses como a un día. Hay salas que tardan menos, sala 1, por ejemplo, que es la sala de desintegración, y alguna otra sala, por su desintegración, tarda un poco más. Y en los interlocutorios, que no son sentencias definitivas, o sea, tienen que ver con una descarcelación, con una libertad condicional, se está tardando en promedio 4 meses, o sea, menos del plazo previsto por el Código, o sea, estamos en el día. Está en el término. Esa es una pregunta también que la gente se hace sobre la competencia de casación. En principio, cuando se creó el Tribunal de Casación, creo que allá por 1997, un poco antes de la reforma procesal penal en la provincia, que tuvo como base poner al fiscal como director de los procesos con la figura del juez de garantía, y todos los juicios, juicios sonales, y las causas importantes en tribunales criminales. En principio... Y también correcional, al principio. También causas correcionales. Pero casación, en principio iba a intervenir en causas criminales para revisar los fallos de los juicios. Pero la competencia se abrió un poco más el abanico, como explicaba usted recién. ¿Qué abarca? No, bueno, además de lo definitivo, había un artículo 450, que no se modificó, donde intervenía decisiones de las cámaras, está previsto ahí, esto, una escarcelación, si el juez de estancia dictó una escarcelación, o rechazó la cámara con firma, en principio no ingresa a casación, salvo que sea cuestión federal, un tema que va a intervenir en la Corte Federal. En materia de libertades condicionales, todas cuestiones de ejecución penitenciaria, y todas cuestiones que no sean definitivas. Doctor, como le dijimos a la gente cuando empezó el programa, vamos a ir al llano. La culpa del doctor que me hizo la pregunta... Sí, sí, sí. Como siempre, tiene la culpa de todo. Pero bueno, el tema es así, expliquemos a la gente qué significa una causa criminal, una causa correccional. Las correccionales no intervienen en casación, sí en las criminales. ¿Qué significa una causa criminal? Una causa criminal que tenga una pena de más de seis años como posible. Un robo con armas, homicidios, abusos de asesores grabados. Sí, lo que se consideran delitos graves. Exactamente, eso por un lado. Y lo que se dice definitiva, aclaro, serían casos donde hay una condena o una absolución. Está. Es el final del proceso. Está. Todo lo anterior, eso sería interlocutorio, que también intervenimos en algunas cuestiones. Está bien. Ah, bueno. Sí, no, 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 continúe, continúe. Siga diciendo cosas malas. No, no, pero el presidente del Tribunal de Casación también ha abierto una página de acceso al ciudadano común, ¿no?, a los fallos y también con las explicaciones en caso de fallos que haya cuestiones procedimentales muy complejas, pero ustedes los explican y tienen esa idea de acercarse a la gente, ¿no?, a través de los fallos. Exacto, exacto. La presidencia de casación es anual y como eje pusimos mejorar la comunicación. Me parece que es una época clave como órgano del Estado que presta justicia. Es decir, tener comunicación, usar un lenguaje claro, estamos en eso tratando que la gente entienda. Cuando escribimos no puede ser que escribamos para la facultad o para un libro, sino escribimos para la gente, la gente que nos entienda. Con esto buscamos también tener más empatía, o sea, ser sensible con las necesidades de la sociedad. O sea, el juez no puede ser un juez que está atrás de un escritorio, que está en una tarima y por poco una toga, ¿no? El juez es un ciudadano más, tiene que dar la cara, tiene que darse a conocer, estamos en eso con la casación. Y en definitiva, un objetivo a largo plazo, pero somos optimistas con esto, es mejorar la credibilidad. Si en nuestro sistema la gente no confía en los jueces, ya no queda nada más atrás. Es el último recurso. Y ojalá podamos con esto mejorar la confianza en un sistema de justicia. Creo que nos va a hacer una sociedad mejor. Y más en temas penales, que todos sabemos que cuando se llega al fuero penal es porque ha fracasado todo. El Estado, un montón de instancias, es el último recurso. O sea, llegan conflictos tan graves a la justicia penal. Exacto. Y cuando viene a casaciones, sería como el abogado necesita tener dependensiva. Está en las últimas. En las últimas. En las últimas y lo único que le queda es si puede haber un recurso a la corte de provincia o un recurso extraordinario federal. Pero es muy acotado, ¿no? Aprovecho una palabra tuya, Quique. A ver. Que el rol del juez, uno cuando estudia en las facultades, se ha dicho buscar la verdad, aplicar la ley. Y la verdad que buscar la verdad no somos dioses, somos seres humanos. Y advertimos que, por lo menos en mi opinión, lo que hay en la sociedad son conflictos. Y nuestra función es resolver conflictos. Que cada vez es más, lo marcaste recién, pero bueno, creo que ahí el rol del juez es tener esa empatía, esa sensibilidad, forma parte de una sociedad para, en definitiva, poder resolver conflictos. Insisto en temas que hoy trascienden y son centrales, como el tema de género. El tema de género, en nuestra sala, particularmente, hemos dictado varias sentencias donde marcamos una línea en la agenda. Y en estas cuestiones que hoy tienen que ver con las desigualdades. Desigualdades del trato de la mujer con el hombre o de otra sexualidad respecto del hombre. También los jóvenes, los niños, muchas veces esa vulnerabilidad, también la justicia hacerse cargo, cuando ha pasado históricamente que por ser un nene no puede decir la verdad. Eso no puede ser así. Un nene cuando sufre un abuso tiene que ser oído, tiene que ser tratado con sus derechos y ahí tiene que estar ahí. Hay toda una forma, unos métodos, está la cámara GESEL, la... Ahora, discúlame, Kiki, pero yo me pongo Doña Rosa. Le digo, todo lo que usted dice está muy lindo, doctor. Yo comparto. Pero ¿y la puerta giratoria? ¿Qué me dice usted de la puerta giratoria, doctor? Yo creo que no es así. Creo que es una frase banal y liviana que creo que, de un modo, degrada la importancia de la decisión. ¿En qué sentido? El juez aplica la ley. Bien. La ley la hace el legislador, otro poder. Y el juez no tiene otra forma que aplicar la ley. Eso no existe, la puerta giratoria. Hay que valorar en cada caso. Y concretamente, si hay riesgo procesal, corresponde que se aplique una medida de coerción, traducido que quede preso. Cuando no hay riesgo procesal, sí. En nuestro sistema, la regla general es que toda persona debe estar en libertad mientras dura el proceso. Claro, claro. Y las excepciones son esto que mencionó usted, los peligros procesales. Ojo, vuelvo con el tema del conflicto. A veces no todas las cosas son lo mismo. El juez también tiene que percibir el conflicto que puede generar una determinada medida en determinado caso. O sea, tener esa empatía con la sociedad. Pero si usted percibe, por ejemplo, como juez, si usted percibe que darle la libertad a una persona que tiene la posibilidad, según la ley escrita, de darle la posibilidad o no, o de negársela, y usted percibe que en la sociedad hay un cierto malestar si usted da la libertad de esta persona. ¿Cómo tiene que actuar el juez en esa situación? ¿Tiene que hacerle caso a la sociedad? ¿Tiene que decir, bueno, no lo voy a alargar o no lo voy a soltar porque voy a tener un conflicto social? ¿O dice, no, la ley dice esto y tengo la posibilidad de darle la libertad y se la tengo que dar y se la voy a dar? ¿Cómo actúa como juez, doctor? La pregunta, así general, no tiene respuesta porque hay que ver el caso concreto. Ahora, el juez, estamos en un estado de derecho, responde a la ley, al derecho, y no puede responder al poder, si no, pasaremos en un estado autoritario. Es esclavo de la ley. Es la Constitución, diría eso. Ahora, sí, lo que sí me parece a los jueces, lo que tenemos que hacer es saber comunicar. Yo me tocó ser fiscal en el Departamento Social de Quilmes, siete años. A veces tenía que adoptar medidas y lo que me sirvió mucho a mí fue presentar a la prensa, explicar por qué se adoptaba determinada medida y la verdad, cuando se le explica bien a la sociedad, no se la puede subestimar. Lo que ocurre es con el tema de la puerta giratoria, ocurre lo siguiente, cada hecho que se da y es cubierto por los medios, casos de asalto, con armas, con muerte, siempre la persona que sale armada y dispuesta a matar, es muy probable que tenga algún antecedente. Entonces, se busca esa información, dice, y lo soltaba, y cómo estaba afuera. Y bueno, ha quedado afuera porque seguramente tuvo un beneficio que ustedes tienen obligación de darlo. Igual el robo carama no es cancelable. El robo carama no es cancelable. Bueno, ya sé, bueno, pero tiene otro antecedente. O cumplió una pena, cumplió una pena larga y quedó... Bueno, insistiendo tanto con esas cuestiones, se da la sensación de que hay una puerta giratoria. Yo creo que eso es una de las cuestiones que hay que salir a explicar bien. Yo creo que el Poder Judicial está atrasado, está bastante atrasado, y ahí está un poco la falta de crédito. Nos falta más precisión en los medios. Este programa me parece que ha ayudado mucho para esto. Y saber comunicar. O sea, a la gente saber explicar. Si no, es fácil que enganche una frase muy simple y vendible. Ante una medida, dar la cara, explicar, se adoptó esto porque la norma dispone esto. Y bueno, es el rol que hoy tiene el juez. Entonces, esa es la pregunta que yo le hacía, y creo que coincido ampliamente en esto. Justamente el programa está basado en esta idea. Es decir, que el juez que tomó una decisión que puede caer bien o mal a la sociedad, venga a este programa y explique y diga a la gente por qué se adoptó esta medida, por qué se otorgó una libertad, por qué se otorgó una escarcelación. Por qué se lo absolvió, si lo tuvo que absolver. Y explicarle a la gente cuál es la postura del Poder Judicial, en este caso del juez que dictó la medida. Y creo que es lo que dice usted, doctor, es justamente el tema de este programa y por qué estamos haciendo este programa. Y dos palabras clave. Comunicación. Es la época de la comunicación. Las redes, hay que usar herramientas. Nosotros en casación, es más, invitamos a que sigan a la dirección de Instagram de casación, se llama jurisprudencia TCP, al que quiera seguir. Tribunal de Casación Penal. Exacto. Es clave. Por redes, por todas las vías posibles, lenguaje claro, vuelvo con esto. Es que se entienda, que no se entienda. No hablemos más en difícil y asumimos nuestro rol de que somos parte del Estado y tenemos que cumplir un servicio. Seguro, siendo una gran evolución que ha tenido el sistema penal, el sistema de tribunales, que ha roto con esa vieja frase que teníamos los periodistas hace muchos años cuando íbamos a buscar alguna información a un tribunal, que nos decían los jueces hablan solo a través de sus fallos. No le conocía la cara a un juez. Claro. Y esto es muy bueno. Bueno, hay algunos jueces que, digamos, conocerles la cara no es muy grande. Bueno, es una forma de decir. Hay caras y caras. Hay caras y caras. No todos son lindos como nosotros. No, pero rescato, digamos, como concepto de institución, ¿no? Sí. Yo no hice nada. Dar la cara, una metáfora. Hay que darse a conocer. Sí, por supuesto. Ha cambiado el paradigma de ese juez. Por supuesto. Doctor, yendo un poquito más al tribunal de casación. Nosotros sabemos que tenemos charlas y jornadas que se realizan en el propio tribunal. ¿Qué tenemos ahora últimamente para comentarle a la gente? Bueno, gracias por la pregunta. Digo, vino el primer exponente, el doctor Rafecas, que habló del derecho constitucional, el derecho de balanza sobre bases constitucionales. Vino la doctora Genueva Cardinali y la doctora Mariana Jiménez, hablando de género. De género. Después vino el doctor Harfuch, el presidente de la zona general de juicio por jurados. Juicio por jurados. Vino el doctor Jacobucci, que habló de culpabilidad, de vulnerabilidad. Vino recientemente la doctora Patricia Schiffer, a hablar de lineamientos de la pena. La semana que viene, viene una docente inglesa a hablar de desafíos de los juicios por jurados del siglo XXI. Tomás, es Tomás. Sí. Y en octubre viene la doctora Mari Belof, titular de Cátedra de la UBA, que va a hablar de cuestiones propias del Foro Penal Juvenil. Muy bien. Y algún otro invitado que tenemos pendiente. Bueno, usted como presidente del Tribunal de Casación se compromete ante el público a invitar y a que los otros miembros del tribunal comparezcan ante este programa y hablen sobre sus causas y digan y que la gente los conozca y que les vea la cara y que... Bueno, usted es uno de los jueces. Sí, yo vengo. Yo vengo siempre. Porque lo conozco. No, me comprometo a imitarlo. Me hago cargo de... Ahora, ¿por qué un juez de casación puede conducir un programa de televisión? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Así que, bueno, le agradecemos la presencia, doctora Maidana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado la charla con el doctor Maidana. Lo hemos despedido. Quique Russo hizo algunas preguntas que todavía no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿dónde juega al básquet? Al básquet. Todavía no sabemos. Vamos a traer videos. El doctor Maidana pidió evidencia. Bueno, vamos a ver un tape... Mi producción, si consigo una pelota, me alcanza. Bueno, vamos a ver un tape, por favor. Bueno. Vamos a ver un tape de una discusión que hubo en el debate de los vicepresidentes. Ahora vamos con el tape. Se sabe que te reuniste en varias oportunidades con Videra, con el asesino de Videra. Y con otros represores. Cozoni, por ejemplo. También violador y asesino. Y con Alberto González, también involucrado en la causa de la ESMA y también violador. No digo los nombres de las víctimas para preservarlo. Pero vos decís en todo el tiempo que estás para defender a las víctimas. ¿Qué haces reuniéndote con los represores? ¿Qué haces reuniéndote con los que reprimieron, mataron, violaron y sobre... apropiaron bebés y una cantidad de cuestiones? ¿Me puede explicar? Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. La verdad que no te creo nada. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar al Rodóvez. ¿Sabés a quién me hacéis acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró? En las organizaciones de las madres. Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no creés en la democracia. Sin embargo, yo creo que, evidentemente, no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo, civiles y no combatientes que fueron agredidos por organizaciones armadas como las que vos implícitamente estás defendiendo. Ahora, aquí que se pegaron con todo, ¿eh? Sí, fue tremendo. Muy picante el debate. Fue tremendo, fue tremendo. Le han pegado mucho a la candidata a vicepresidente. De Milay, me dice usted. De Milay, y yo creo que la ha beneficiado en el debate porque quedó como una víctima de... Le parece, sí. Yo lo vi a Rossi bastante duro. No lo tenía Rossi en esa postura, pero lo vi muy duro. Bueno, de cualquier manera, lo tenemos al doctor Raúl Pérez para hablar un poquito de política, que es el que sabe. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Lo de que soy el que sabe... Bueno, ¿qué opinás de todo esto? Fue una dura lucha, un duro enfrentamiento ahí. Sí, me parece que era previsible, por empezar, dado el nivel de, digamos, de agresividad que va teniendo la campaña, que obviamente no comparto. Una campaña sumamente agresiva, por lo menos en lo que yo entiendo y defiendo. Sí. Las cuestiones simbólicas, la motosierra, la agresión, la de vamos a hacer desaparecer a la otra fuerza política, me parece que eso no ayuda. El formato del debate, inclusive, creo que... No es bueno. No sé si la gente se queda con algo. Yo primero digo, hay que debatir, sí, por supuesto, su rayo. El formato así... Sí, parece que está armado como un rinco, hasta con... Claro, pero me parece, además, en la oportunidad de proponer y discutir la propuesta del otro en base a realizaciones concretas, a cosas concretas para la gente, me parece que eso probablemente se pueda corregir mejor en el debate presidencial. Que se debatan más ideas y no tan... Sí, que es concretamente lo que vamos a hacer el 11 de diciembre, cada partido gane. El otro problema también es el sistema electoral. Fíjense que el Estado sostiene la democracia y lo sostiene a través de los partidos políticos y eso es importantísimo. Si no, harían política las empresas o las corporaciones. Eso es la esencia de la República. Los que tienen más poder son los que... Exacto, o más dinero. Entonces, la esencia de la República es fundamental la asistencia del Estado en el sostenimiento de los partidos políticos y el financiamiento del proceso electoral. Pero nos hemos ido tan al extremo de la supuesta participación que vemos que hay partidos que se presentan que ni siquiera obtienen porcentajes ínfimos y sin embargo reciben los recursos, entre otras cosas, que cada partido político tiene que imprimir 25 millones de boletas. Entonces, digamos, me parece que hay que hacer la autocrítica también desde la democracia y hay que corregir. Ahora, viste Raúl el tema de... Bueno, de esta charla dura que tuvieron Rossi y la vicepresidenta de mi ley. Se me ocurre, o lo que yo noto, no sé si estaré equivocado, que todos los palos van para mi ley. Es decir, junto por el cambio, está medio como que se borró del tema. Bueno, probablemente sea por la agenda. Es decir, yo creo que lo que la gente percibió en las contradicciones, primero una interna durísima entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Eso se vio, se vio una altísima agresividad que me parece que ha costado a esa fuerza política con un análisis objetivo, digamos, sin una crítica destegada. Desde ese lugar, creo que hubo una interna feroz que no ha sido bien resuelta. El otro tema es la agenda. Es decir, de qué habla Bullrich, de qué habla mi ley y de qué habla Sergio Massa. Entonces, me parece que el interés que va despertando esa propuesta y ese debate, bueno, va marcando la agenda y va marcando la polarización. Está mi criterio. Dice que cuando nosotros empezamos a ver este cruce entre Rossi y la vicepresidenta de mi ley, era como que se planteaban dos posturas totalmente distintas. Una que hablaba de la teoría de los dos demonios y el otro que hablaba de la apropiación de bebés, las muertes, las torturas, etcétera, etcétera. ¿Cómo entendés vos que haya alguien que todavía pueda posicionarse del otro lado de la teoría de los dos demonios y pueda defender o decir que...? Bueno, desde mi pensamiento moral lo veo una cosa un poco escalofriante, ¿no? Recién en la pausa, cuando lo escuchaba el doctor Maidana, me acordaba de casos totalmente relevantes, aún en la democracia misma, cuando se hablaba de las funciones de la casación. O sea, aún en democracia... Y tenemos el caso Brú, el caso Lourdes, Julio López... Tuvimos el caso Cabeza, por ejemplo. El caso Cabeza, Julio López. Yo, además, estuve presente acompañando a una familia el día del testimonio de Julio López. Yo lo escucho también en la municipalidad, si es el juicio, en el Salón Dorado. Entonces, digamos, yo lo que creo que la República permite que una persona con una ideología no democrática aún así se presente a una competencia. Claro, claro. Porque cuando vos lees o escuchás la propuesta, son solamente ejecutables a partir de un ejercicio cuasi fascista. Es decir, Epilei se define anarcocapitalista. Yo creo que la anarquía, en definitiva, es la ausencia de todo contrato social en términos de la convivencia republicana. Es la inexistencia del Estado. Entonces, es la ley de la selva. Es la ley del poderoso. Si devolver al lobo... Exactamente. El hombre es el lobo del lobo. Imaginemos, por ejemplo, la existencia, la no existencia de un poder judicial. Es decir, ¿qué sería la ciudadanía y no existiría el poder judicial? Claro, claro. Sí, de todas maneras, la candidata vicepresidenta en el debate, yo no escuché que defendiera la teoría de los dos demonios. Ella lo que defiende es que hay víctimas de terrorismo, de agrupaciones terroristas de la década del 70, que hay víctimas que tienen su derecho a reclamar por esas muertes. Yo no escuché decir eso, la verdad. La teoría de los dos demonios, sí, la diferencia abismal entre un aparato del Estado perón y grupos armados que decidieron alzarse primero contra la democracia y después contra la dictadura militar. Yo rescato lo que dice Rossi en términos de la historia personal de la candidata vicepresidente Villaruel de siempre estar en contra de la decisión democrática. Es decir, hoy ella se va a someter a las urnas, pero en definitiva su trayectoria y sus ideas van contraria a la idea de la democracia. Entonces por eso aparece en este debate claramente manifestado. Una pregunta que se me cruza ahora sí por la cabeza. Esta semana votaron todos juntos el proyecto de ganancias. ¿Cómo ves esto, doctor? Bueno, me parece que es, digamos, para los que hemos sido legisladores o hemos pasado por el Parlamento, lo vi con mucha felicidad. Me parece que me hubiera gustado que esto se hubiera llegado a esto hace 10 o 15 años atrás, digamos. Porque es una deformación, una carga impositiva, una deformación a algo que llegó a afectar a más de 2 millones de trabajadores en la República Argentina. Es decir, se pensó como un impuesto progresivo en términos de los que más tienen, que yo lo reivindico, es decir, que las cargas tributarias sean progresivas, y terminó pagando hasta el último trabajador. Entonces, nos parece que... Sí, se fue deformando. Se fue deformando a través del tiempo, con una aplicación exagerada, iba a ser un impuesto transitorio y terminó siendo como ha pasado muchas veces. Y ojalá sea un camino de sinceramiento impositivo, donde el Estado sea austero, donde la política sea austera, donde el Estado también sepa lo que es el ahorro, lo que es la inversión, la importancia de que el dinero se gaste bien en educación, salud, en justicia, justicia eficiente. Sí, eso es un impuesto que tiene... ¿Que nos van a pagar más? ¿Y si usted, doctor? Por ejemplo. Estaba viendo la historia. El primero que aplica es Uriburu, el impuesto a las ganancias para mejorar las cuentas del Estado. Y después fue Perón en 1973. Ahora se me convirtió en historiador. No, no, pero qué interesante. Después, ¿cómo se fue? Fue de utilidad, no sé, lo de Uriburu se fue de tanta utilidad, pero en ese momento Perón había crisis económica muy fuerte y le sirvió para cerrar déficit fiscal y fue bien aplicado. Ahora, después se fue deformando y ya es... No, y además la definición de carácter impositivo, que está bueno a veces haber escuchado el debate, yo soy abogado, no soy economista, pero creo que hay una naturaleza jurídica en el tema de definir qué es la ganancia. Si es para una empresa, si es para una persona jurídica, si es para un individuo, si es para una persona humana, pero puede ser trabajador o puede ser... Bueno, un artista también es un trabajador, pero digamos, hablando de toda persona que obviamente vive su trabajo, aun que sea empresario, aun que sea titular de una pyme, la ganancia es aquello que queda en definitiva luego de descontar absolutamente todo lo que hace a la vida de esa persona a través de un ciclo fiscal. y descontada de antemano en el salario no es ganancia. Necesitamos restando de una remuneración antes de saber si le va a alcanzar o no al cabo del año. Está bien. Volviendo al tema, yo hice un chistecito ahí con el tema de quién nos van a pagar más. ¿Qué opinión tienen ustedes, obviamente me refiero a la posición de ustedes, Sergio Massa, con respecto a la justicia? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que está bien? ¿Y qué es lo que debe cambiarse? Bueno, lo primero que vemos, para los que tenemos la suerte de nuestro trabajo recorrer el país, es que hay una justicia muy diferenciada. Hay poderes judiciales, provinciales, muy prestigiosos, donde el nivel de satisfacción se nota en el vecino. No quiero mencionar específicamente alguna en desmedro de otra provincia, pero se marca claramente a nivel de encuesta, a nivel del INDEC, a nivel de cualquier focus relacionado con la opinión cualitativa, donde cuando la gente percibe los objetivos de la justicia, claramente las justicias provinciales salen muy aprobadas, muy por encima de la media, que la justicia nacional de capital, digamos, ¿no? Para no hacer responsables, ni siquiera digo a la Ciudad de Buenos Aires, puedo tener un juicio de valor sobre la Ciudad de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no quiero hacer hincapié en lo partidario, sino en la percepción ciudadana. Y también lo veo en la Provincia de Buenos Aires, claramente donde soy, donde orgullosamente este abogado ha recibido en la Universidad Nacional de La Plata, donde, de hecho, las excepciones de casos que ha habido muy complejos y muy graves en materia de judicial, la propia institución bonaerense ha producido una, diría yo, una limpieza, un examen sobre el juicio y el comportamiento de los jueces y ha producido en los últimos años o renuncia de determinados funcionarios que han sido denunciados o directamente enjuiciados. Y yo creo que eso es saludable como proceso. Que no lo veo así con toda honestidad tanto en la justicia nacional como no lo veo así en la justicia federal como no lo veo, obviamente, en la Corte. Así que, la primera impresión es esa, es una disparidad en términos de la percepción que tiene la gente en el máximo, del máximo tribunal hacia abajo, a medida que uno se aleja de la Ciudad de Buenos Aires hay mucho mejor comportamiento, hasta diría a lo mejor, mejor control ciudadano sobre esa justicia. Esa justicia para resolver conflictos como decía hace un ratito el doctor Maidana, ¿no? Que es el presidente es el presidente del Tribunal de Casación, esencialmente es la función de los jueces, ¿no? De resolver los conflictos. Así es, resolver y me gustó ese dato de la explicación. Yo soy partidario tanto en la función policial, en la función de los funcionarios que estamos acostumbrados a confrontar con la prensa cuando se vota una ley o cuando se toma una decisión de Estado, cuando se inaugura algo, cuando se licita algo, siempre hay una explicación. Creo que la función policial tiene que tener su vocería, claramente, hay que explicar, no tener miedo a decirlo, claramente, aún equivocándose. Y el función de la policía también, yo creo saludable, sobre todo, por ejemplo, ustedes recordarán que hubo en algunos casos resonantes, había desde el mismo tribunal, ya había casos donde la Procuración en una época tenía su vocero, o la Corte tenía su vocero, yo creo que eso en los tribunales es bueno porque va orientando a la gente que en vez de atenerse al juicio televisivo, que es complicado, que no es saludable, que genera un malestar ciudadano, recordemos el crimen de los mal llamados Rackler, de Báez Sosa, que se hizo una transmisión en directo de juicio a través de la Procuración. Exactamente, yo digo, creo que eso es saludable para el ciudadano, de ver en carne propia y además, en vez de escuchar la opinión de un intérprete, que también lo puede hacer en la libertad de prensa, un periodista, escuchar el vocero del tribunal, pero yo creo que eso es muy saludable. Ahí el doctor Ezequiel Clas hizo una tarea brillante y además, se transmitió todo el juicio y eso a la gente le da la oportunidad también de acceder a todo y no pequeñas partes de los procesos. Ahora, doctor Pérez, la pregunta es la siguiente, con el tema de las encuestas, nosotros tenemos, generalmente se habla de las encuestas, dice el poder más malo para la gente es el poder judicial, después viene el poder legislativo, después el poder ejecutivo, la pregunta es, ¿hay que creer en las encuestas o no hay que creer en las encuestas? Esto se lo pregunto no porque si es malo o bueno, sino por el tema de las elecciones del 22 de octubre. Mirá, las encuestas están hechas por empresas y son contratadas y son vagas. entonces, es un recurso técnico de la sociología política, de la ciencia política que son muy útiles en la medida de cómo se usan y para qué se usan. Está bien. Es como hablar del marketing de un banco, ¿no es cierto? Entonces, se usa de una manera con un sentido social o con un sentido especulativo. Bueno, lo que sí creo que no se puede generalizar, básicamente hace también a la esencia republicana. Esto es lo que yo digo del diferencial que tiene la vida de estos dos o tres países que tenemos en un mismo país por varias razones. Por la cuestión climática, la cuestión cultural, la cuestión regional, la belleza misma, no es lo mismo vivir en la Mesopotamia que vivir en la montaña. Es decir, tenemos un país riquísimo con muchas realidades diferentes de manera tal que lo primero que habría que hacer es no generalizar. E insisto con esto de la satisfacción. Hay provincias, por ejemplo, una vez visité San Luis como miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia y en un momento al procurador de San Luis le pregunto el homicidio, ¿qué tasas, cómo hacen las estadísticas? No, bueno, con la corte como todas las provincias, perfecto, o algunos tribunales. Bueno, viene la procuración y llevamos índices. ¿Cómo es la tasa de robo de auto seguido de muerte? ¿Cómo es la tasa de robo de auto de la provincia del procurador? Claro, ¿qué nivel de...? No, no tenemos. No hay. No hay. Es decir, un delito que no ocurría en toda la provincia. Entonces, yo digo, ¿qué calificación o qué impacto tiene eso en la vida ciudadana? Es una diferencia extraordinaria. calidad de vida. no se puede generalizar porque hay delitos que en algunos lugares no ocurren. Bueno, esto sigue pasando en la Argentina. ¿Y cómo ves el clima social hoy en cuanto a la gente, en cuanto a las nuevas medidas económicas implementadas? ¿Ha cambiado un poco la cara de la gente? ¿Está un poco...? Bueno, también me gustan los números para definir esto. hay dos países, el país televisivo y el país real, claramente. El país de los jóvenes con el aparato, el de los trabajadores que están haciendo la cola en Constitución y usted lo ve, qué mira, qué lee, qué se entretiene, el país futbolero, el país turístico, interno, con números récord, el país del consumo a pesar de la inflación que tenemos que resolver, tenemos niveles de consumo de combustible, de los dos tipos de combustible, va a decir, del combustible de gasta y del gasóleo o el gasóleo industrial o el agropecuario. Aumento del consumo de gas, aumento del consumo eléctrico, hogareño e industrial. Es decir, esos son datos duros, ciertos, que los veo con mucha satisfacción porque insisto en esto de los dos países. Hay que salir del país televisivo para ir al país real que, por supuesto, también... Sí, también está la pobreza, está el robo, tenemos... Sí, seguridad, sí, pero creo que comparándonos aún con los países vecinos estamos en un ranking yo diría aprobado con una importante necesidad de mejorar. Importante necesidad de mejorar. O sea que vos las elecciones del 22 de octubre, ¿cómo las ves? ¿Cómo estamos parados? ¿Cómo estamos parados? Sí, general, general. Veo que se acentúa la polarización entre el oficialismo que siempre compite contra una oposición que la gente va eligiendo. Antes era más polarizada, hoy todo indica que además convengamos que salió primero Milley en la PASO. Eso es un dato de la realidad. Me parece que el oficialismo se va a enfrentar a una segunda vuelta con Milley. Esto hoy se ve claro. ¿Qué se sabe de ese acuerdo que existiría entre MASA y Milley? Bueno, fíjense que da un poco de risa en términos de lo que nos consideramos unos profesionales en lo que hacemos. Es decir, yo, a pesar de lo que dice Villaruel, igual que Rossin, me siento orgulloso de mi carrera política. A pesar de que estoy en mis últimos años, me siento bien. Esto es un joven político. Por favor. Somos los dos clases Somos jóvenes. Y en privado nos tuteamos. Pero bueno, a mí me parece que hablar de un acuerdo con opciones tan diferentes da un poco de casi cómico. Sí, a veces hablan que le prestó candidatos para completar listas. Creo, no quiero agraviar a nadie mucho menos la libertad de prensa y sobre todo con el periodismo político que hace su trabajo. Pero descalgo. No hay ninguna... Y digo que, es decir, ponerse de acuerdo en una baja de impuestos es una cosa... Es más fácil que la tabla del dos. Vale decir que... Y además mi ley era su propia contradicción porque él como liberal lucha por la baja de impuestos. Entonces no podía no votar eso. No, no había chance. No, le quería preguntar... Ahí estamos, sí, le quería preguntar... Tenemos algún problema técnico, vio, con el micrófono, pero bueno, ya está solucionado y Juan lo solucionó. No, con respecto a mi ley, digo, usted entiende que recién hablamos de que ganó las PASO, mi ley, salió primero, etcétera, etcétera. Esto es un tema, como dicen, de la juventud, que la juventud sigue más a mi ley que a otro candidato, o es un tema de que la sociedad se hartó, se cansó, como también dice otra parte de la prensa o de la gente. ¿Usted qué opina? Que es de todo un poco, no es una sola cosa, efectivamente. Creo que la gente cuando se enoja, elige con qué enojarse. Puede elegir uno, puede elegir otro y bueno, hay que bancarse el voto, si no, hay que quedarse en la casa, es decir, hay que aceptar, hay que corregir, si hay que pedir disculpas, como dijo Massa, hay que pedirlas, hay que mejorar, bueno, hay que mejorar, definitivamente, porque si no, además, creo que Argentina afrontó en verdad una crisis, todos los argentinos afrontaron una cuarentena, no salimos igual de la cuarentena como éramos, familiarmente, con los amigos que perdimos, entonces, me parece que esta idea de que las cosas se definen por un solo tema, no funciona así. De la misma manera que si el oficialismo, si nosotros llegáramos a la segunda vuelta, como vemos que estamos llegando con Sergio Massa, muy competitivo a pesar de las circunstancias que le tocó enfrentar y que básicamente ha dado la cara, frontalmente ha dado la cara, entonces, si la gente nos da la oportunidad de ser gobierno, bueno, te vamos a tener la chance de saber de que, así como si yo con ganancias, que hace 15 años que vienen diciendo lo mismo, bueno, podamos hacer cada una de las cosas que está planteando la campaña. ¿Y descarta la posibilidad de no llegar a la segunda vuelta y que se dirima entre Burrich y Milay por completo? Honestamente no lo veo por los números, o sea, me cuesta imaginarme algo que suceda en contra de la situación porque nosotros lo veíamos que Milay se posicionaba bien, es más, yo participé de un debate donde dije cuando se lo criticaba a Milay porque sacaba pocas votos en la provincia, ¿recuerdan? Yo le decía, no, no tiene nada que ver, Milay va a tener presencia igual, todavía no está en el cuasto oscuro, una elección de gobernador, Milay no estaba en el cuasto oscuro y eso es tener sentido profesional de la palabra en términos electorales porque hacer propaganda que Milay no existía en las provincias, bueno, es muy fácil, pero la realidad es que Milay no estaba en el cuasto oscuro, fíjense que Busi sacó 3% en Tucumán en la elección de gobernador y Milay sacó 35%, los candidatos que antes de las elecciones se indicó ahora en las elecciones del Chaco también. Yo veo una segunda vuelta que va a ser muy polarizada y por suerte vamos a tener un mes para definir qué cada uno de los... Nuestro candidato y el candidato Milay qué van a hacer con el país a partir del 11 de diciembre. Doctor Raúl Pérez, ha sido un gusto enorme tenerlo acá, bueno, lo vamos a invitar nuevamente para que charlemos un ratito más de política y nos vaya contando cómo se va. No hablamos nada de la paternidad independiente sobre racis. No hablando... No, 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 pero igual de cualquier manera. Se va a poner más picante que el debate de... No, no, no es más picante que el debate del chivo rosa con Villarreal. Bueno, les agradecemos mucho, doctor, muy amable. Gracias. Vamos a un corte y volvemos. Gracias. Gracias. Estamos en el último bloque de este primer programa jueces y estamos con la presencia del doctor Gabriel Vitale, juez de garantías de Lomas de Zamora. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta inauguración. Gracias a usted por venir. Es un placer, gracias a usted. Tiene un departamento judicial de muchísima conflictividad, que hoy hablábamos de eso, ¿no? Exactamente. ¿Cómo la lleva, doctor? Y es un... Hace 15 años que trabajo en Lomas de Zamora. Uno ha aprendido justamente a varias de las cuestiones que han hablado en las mesas anteriores. La posibilidad de comunicar, la posibilidad de relacionarse con las víctimas y sus familiares para intentar de transmitir algunas de las resoluciones para que se entiendan y que pueda de esta manera avanzar en lo que es el conocimiento del proceso en algo tan angustiante como es el proceso penal. Y yo tengo el recuerdo de haber intervenido en alguna causa que usted había hecho lugar muy cortito la pregunta, había hecho lugar a un juicio por la verdad y me gustaría simplemente que le explique a la gente qué es el juicio por la verdad, muy corto, muy somero para que la gente entienda de qué hablamos cuando decimos juicio por la verdad en un delito por ejemplo de un abuso. Sí, creo que es una respuesta que se da en el caso cuando no se pueden perseguir a los delitos porque se encuentran prescriptos, o sea que el Estado renuncia a esa persecución, existe en todos los países del mundo. Cuéntenle a la gente qué es la prescripción. Claro, bueno, la prescripción es justamente el renunciamiento que hay del Estado a la persecución de determinados delitos por el transcurso del tiempo. Entonces, luego de ese transcurso del tiempo el hecho está como que no existió, entonces muchas veces en delitos particulares como son justamente el del abuso sexual contra los niños y niñas es que esas denuncias se producían bastante tiempo después de haberse producido los hechos delictivos cuando eran niños. Entonces, teníamos a personas de 40, 50 años que denunciaban que habían sido abusados por maestros. Exactamente. Se daban cuenta de que en realidad habían sido víctimas. Entonces, medio como que por diferentes fallos veíamos que no era justo que se archive nada más esa causa y que la persona que había cometido esos delitos no tenga ninguna clase ni de imputación ni de relación con el proceso penal y por la construcción que se ha hecho en comparación con otros procesos se pudo determinar y es algo que se está construyendo que el proceso del juicio por la verdad es un recorrido igual que cualquier otro juicio que en el caso de que haya pruebas suficientes se podrá avanzar y en todo caso llegar a un juicio oral y determinar la responsabilidad de la persona que ha atacado ese niño o esa niña más allá de que no pueda existir pena. Sin pena Esto nació en 1998 Ahí vino el historiador de nuevo Sí, hoy estoy en historiador Los juicios por la verdad en crímenes de lesa humanidad una acordada de la Cámara Federal de La Plata para casos que ya habían habían sido juzgados eso fue más contra el doble juzgamiento y se hicieron los juicios por la verdad solamente para el derecho de las víctimas de conocer qué fue lo que ocurrió en esa época y ustedes toman parte de eso ¿no? Es que en realidad justamente esa acordada viene a petición de una organización de derechos humanos que es la PDH La Plata que justamente plantea esa hipótesis dentro después de un fallo de la Comisión Interamericana en realidad una resolución componedora entre el Estado y las víctimas y justamente se plantea esta posibilidad para intentar de resolver y nosotros lo que hicimos en realidad es eso intentar de resolver la cuestión entre víctima e imputado y el Estado garantizando los derechos de ambas partes teniendo la posibilidad de que la víctima en el caso de que haya pruebas suficientes tenga la posibilidad de avanzar en un proceso igual que cualquier otro proceso penal con la única diferencia que no se puede aplicar una pena pero termina con una condena social una condena social y también está este nuevo aspecto que nosotros tenemos que ir pensando que es lo de la justicia restaurativa la justicia tiene que pensar más en intentar de recomponer los lazos sociales intentar de solucionar los conflictos que existen más que pensar exclusivamente en penas o en mayor pena o reclusión perpetua más allá de que haya casos que merezcan y que sean condenados por estos hechos la clave tiene que ser intentar de restaurar los derechos de las víctimas y de los imputados en un ciclo que sea roto la otra vez hablábamos ¿se acuerdan doctor? con el doctor Freiler que va a formar parte de este tema Eduardo Freiler es camarista federal de Capital sobre el caso Silvina Luna que se da un tema técnico complejo ella intervino en un proceso como víctima y lo toco y recibió una condena por lesiones graves después vino la muerte de Silvina Luna y está ese impedimento tal vez de que no se pueda juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho y una de las salidas que había pronunciado el doctor Freiler era bueno podría llegar a tener un juicio por la verdad si no se puede juzgar está en discusión pero digo en la práctica para que se entienda un poco que es el juicio lo que se puede hacer con un juicio por la verdad si ha abierto una puerta interesante para discutir sobre algunos temas que antiguamente quedaban por debajo de la alfombra nosotros nos conocemos hace ya mucho tiempo doctor y siempre hemos charlado y hemos hablado de como nos parece a nosotros o como nos gustaría que funcionara el poder judicial hoy si usted tuviese la posibilidad la varita mágica de decir bueno esto va a ser así esto va a ser así que cosas cambiaría de este poder judicial y que cosas para usted están bien y las dejaría que sigan avanzando yo creo que uno de los puntos importantes es los procesos que está teniendo el consejo de la magistratura de transparencia de puntajes y de posibilidad de que las personas más capacitadas tengan la posibilidad de ocupar todas esas vacantes que existen en la provincia de Buenos Aires estamos hablando de un gran número de jueces fiscales 800 casi 800 exactamente por un lado ese es un proceso correcto en términos de transparencia y en términos de control de cada uno de los postulantes pero creo que aparte de esa situación lo que se está poniendo en juego es la posibilidad de que cada uno de los jueces tengamos la posibilidad de relacionarnos con el espacio en el donde nos desarrollamos o sea que tengamos contacto con la escuela donde van los chicos donde muchas veces se cometen delitos dentro de la escuela y situaciones de conflicto escolar que involucran a docentes y a directores que nos relacionemos en los espacios de mayor vulnerabilidad justamente para acompañar e intentar explicitar lo que está ocurriendo en cada uno de esos espacios y con los organismos no gubernamentales para intentar desconectarnos con ellos hay un caso que ocurrió la semana pasada justamente en el departamento judicial de Lomas donde había un grupo de madres cortando la entrada de tribunales en una causa que justamente estábamos tramitando nosotros y en realidad cuando yo estaciono el auto e ingreso y veo que era una causa que tramitábamos nosotros las invito a que suban al juzgado y que tengamos la posibilidad de conversar como claramente lo dijeron los demás invitados en relación a la comunicación y la posibilidad de llevar adelante información a las víctimas y a sus familiares el posicionamiento que tenían ellos con respecto a la información del expediente era totalmente errada entonces la posibilidad de tener el espacio para que nos cacheten un poco y que después nosotros podamos explicar digamos cuando se calmen un poco las aguas de cómo funciona y que en realidad cada paso que tiene cómo se tiene que completar y qué es lo que puede llegar a servir para la causa y qué es lo que no puede servir para la causa es fundamental para el entendimiento esa gente se fue no interrumpió más el recorrido ni de las personas ni de los autos en Loma de Zamora pero principalmente se fue con la información y con cierta tranquilidad de los elementos que tenían que pensar para ir a sumar en este caso el Ministerio Público Fiscal para poder avanzar yo creo que la relación entre los jueces los fiscales los defensores los empleados y funcionarios con la comunidad tiene que aceitarse de una manera para que sea de una manera más llana y para intentar terminar con ese verticalismo también totalmente y lo cierto es también que como han hablado los otros invitados el enfrentamiento que hay muchas veces con el poder causa obviamente golpes y consecuencias denuncias y todo se judicializa digamos hoy la política se judicializa la discusión se judicializa entonces el poder judicial está ocupando espacios que no le corresponden ni en la política ni en algunas cuestiones familiares que tendrán que resolver cuestiones de familia y no penal y sin embargo inciden en lo penal y en lo familiar y ni hablar en cuestiones que no tienen competencia exclusiva para llevar adelante la justicia penal entonces digo hay que pensar muy bien en esas redefiniciones y en dar garantía a las personas que justamente a las personas a los transeúntes a los ciudadanos y también a los demás integrantes del poder judicial hablamos siempre de ese conflicto se sabe se llega al derecho penal se llega a ese último recurso y cuando hay un pronunciamiento siempre va a haber una parte que va a estar disconforme saber explicar bien todo eso es muy importante y saber también uno que está en la primera instancia digamos que está con los pies embarrados de la situación que vive imputado víctima y cada uno de sus familiares intentar de explicar intentar también de transmitir que existen órganos superiores que van a revisar la situación que no todo termina por esta digamos por esta resolución sea una medida cautelar una orden de detención una prisión preventiva o sea una sentencia cualquier cosa que fuera nos queda muy poquito tiempo pero quiero hacerle una última pregunta para que usted me diga cómo ve porque a nosotros estamos un poquito cansados de que nos digan no el Poder Ejecutivo no nombra a los jueces es el Legislativo lo último que sabemos es que el Gobernador salió con los tapones de punta y dijo muchachos pónganse a laburar al Senado porque tengo 41 pliegos que envié hace un tiempito y están parados y no pasa nada ¿cómo ve este tema del pantano que hay ahí en el Poder Legislativo en el Senado específicamente que no podemos no se pueden aprobar los pliegos digo no podemos porque nos están faltando 800 cargos en la provincia de Buenos Aires creo que genera un gran conflicto de una problemática institucional del Poder Judicial ya lo han dicho el Colegio de Magistrados Provincial lo ha dicho el Poder Judicial o sea las autoridades del Poder Judicial es lo que significa el ejemplo es este digamos imaginemos que en la población faltan 800 directivos o 800 comisarios de comisarías realmente intentar descubrir esas vacantes y esos espacios es muy difícil y es una falencia más para el Poder Judicial más allá de las redefiniciones que nosotros tenemos que hacer internamente más allá de todo esto que venimos conversando es importante que podamos cumplimentar estas cuestiones para tener herramientas para poder avanzar y eso va en detrimento también del servicio de justicia porque esas 800 vacantes genera que ustedes que están en funciones tengan que ocupar esos cargos y por ahí dejar de lado la tarea que podrían desempeñar acabadamente ¿no? doctor Vitale le agradecemos profundamente no va a ser la última vez que nos juntemos vamos a seguir invitándolo si es gustoso de venir y de acompañarnos para seguir charlando con usted y lo tenemos que despedir porque nos hemos quedado sin tiempo muchísimas gracias por su presencia gracias a ustedes bueno Quique nos estamos despidiendo hemos terminado el primer programa lo hemos terminado bien estuvo cómodo sí o no yo estuve muy cómodo la única duda que nos quedó a todos es el tema el tema la próxima una pelota traemos un aro igual voy a traer material fílmico va a traer material fílmico bueno se me cayó no pasa nada no pasa nada igual ya termina así que bueno nos despedimos será hasta el sábado que viene aquí en Jueces y aquí en Jueces exactamente muchas gracias chau